El vino salto sobre el altar, ya comienza el ritual Por la muerte y resurrección de un jodido y puerco cabrón Dios no existe, ya murió, a Satanás lo maté yo ¿Qué queda entonces? Vécil, de tu asquerosa y puerta religión Distípulos de Cristo, vomito en el obispo Distípulos de Dios, vomito en el Señor Distípulos de Cristo, vomito en el obispo Distípulos de Dios, vomito en el Señor Se son robas y rock and roll Son el cielo en nuestra edad Y el único infierno que hay Es esta puta sociedad Lofura y destrucción Es lo que crea la puta religión No creas en sus chorradas No hagas caso de tus palabras Distípulos de Cristo, vomito en el obispo Distípulos de Dios, vomito en el Señor Distípulos de Cristo, vomito en el obispo Distípulos de Dios, vomito en el Señor Amén No te vendrás tampoco No tenerte ni la pena Convertirse en un borrego A cambio de la cena Tu dignidad vale más Más, más, más Y un pedazo de paz Que le estén por el culo Que no te puedan comprar Tu cuerpo es tu estado Tu estado Tu cerebro, tu nación ¿Qué nación? Y olvídate de ellos Y grita Grita Si aceptas su precio No habrá más atrás Adularán tu cerebro Serás una pieza más De nada no te entiendo Siempre les has criticado Por favor, no me sigas Y me dejes aquí colgado Tu cuerpo es tu estado Tu estado Tu cerebro, tu nación ¿Qué nación? Y olvídate de ellos Y grita Grita ¡Exupisión! 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 Tu cuerpo es tu estado Tu cerebro, tu nación ¿Qué nación? Y olvídate de ellos Y grita Grita ¡Exupisión! 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 Ibas tan tranquilo Y tú sin hacer nada Ellos te pararon Y gritaron por la cara Te pidieron tu carnet Tú no se lo diste Y para más puta La cruz de tú El que perdiste ¡Policiador! ¡No! ¡No a los policías! ¡Policiador! No, no, no los policías no, policía no, no los policías, policía no, no los policías no. Te han dejado en libertad, tirado en una esquina, te han quitado tu dignidad y toda tu estima. Te levantas asiao, y echas a correr, predicando que otro día lo volverán a hacer. Policía no, no los policías Policía no, no los policías ¡Policía, no! ¡Que no! ¡No los policías, no! ¡Policía, no! ¡No los policías! ¡Policía, no! ¡Que no! ¡No los policías, no! ¡Sois todos putos cerdos, repugnantes, sucios puertos y unos putos labrones, repugnantes violadores! No hay mucho más de asco, ya vale de hacer daño, de jack, divine, pam, dais ganas de vomitar. Asesinos violadores, ya no valen los perdones, asesinos violadores, ya basta de agresiones. La gente os protege En vez de daros muerte Dolor y sufrimiento A vuestro paso vais dejando Muertos y enterrados Ya no haréis más daño Corromidos por los gusanos Con los huevos demorados Asesinos, violadores Ya no valen los perdones Asesinos, violadores Más pasta de agresiones Violadores, muertos, muertos Violadores, muertos Violadores, muertos Muertos, muertos Obligado a cumplir el servicio militar Yo no pienso ir que se vayan a cagar Obligado a servir a esta mierda de país Que no ha hecho nada por mí Y no me deja vivir Obligado a besar una puta bandera Y estaba de dos cabales Que me importan dos ojoles Obligado 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 Oberecer a mucha gente a su normal Yo no quiero saber que esté bien y que esté mal Obligado a respetar a un mando superior Que le den por tu amor Cada de que los perió Obligado a luchar en una puta guerra Ellos en su casa Y yo tonto que muera Obligado 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 por la patria y la nación Me cago en el gobierno Y en la policía Me cago en todo Cristo ¡Viva la anarquía! Me cago en el Estado Que nos roban a la cara Me cago en los culas Que predican chorradas Me cago en la armada Que son criminales Y que solo quieren Joder a los chavales Me cago en la reina Que es una piojosa No descansaré Hasta verla en una losa Sociedad Sociedad Suciedad Diarrea social Me cago en el trabajo Beneficio de unos cuantos Por un puto patrón Que nos está explotando Me cago en las banderas Que levantan mulos Nosotros las usamos Para limpiarnos el culo Me cago en la enseñanza Que crea nuevos borregos Estudiando para nada Estoy hasta los huevos Me cago en la monarquía Y en su puta madre Me cago en el príncipe Y en su puto padre Sociedad Sociedad Suciedad Diarrea social Sociedad Suciedad Suciedad Diarrea social El país se viene abajo Por culpa de unos cabrones Que a cuenta nuestra Que bien viven los cabrones Van todos bien trajeados Chuleando de importante No son nada ni nadie Son unos putos pasantes Asquerosos gobernantes Solo sois puta basura Asquerosos gobernantes Sois unos hijos de puta Asquerosos gobernantes Solo sois puta basura Asquerosos gobernantes Sois unos hijos de puta Prometen y prometen Y luego no hacen nada Se ríen de nosotros Como a yo les da la gana Y no intentes protestar Pues te van a pisar Enviándote a las fuerzas De inseguridad Asquerosos gobernantes Solo sois puta basura Asquerosos gobernantes Sois unos hijos de puta Asquerosos gobernantes Solo sois puta basura Asquerosos gobernantes Sois unos hijos de puta 1, 2, 3, 4, 5 Los besos de mi novia son besos radioactivos Cuando me tengo a un muerno se me caen los peños Mis labios descartados y le cuesta podrida Si esta mujer no cambia, se quitará la vida Besos radioactivos, lujuria mortal Esos labios rojos me van a matar De una gran mamada mi polla se cayó Y hasta a los ojones la gandera llegó Si este calla tira mi carne a pedazos Cada vez que echamos un nuevo polvazo Besos radioactivos, lujuria mortal Esos labios rojos me van a matar Besos radioactivos, lujuria mortal esos labios rojos me van a matar los ojos de mi novia yo me sorra de acero cuando me tengo un muerto se me caen los niños mis labios encarnados y le cuesta podrida si esta mujer no cambia se quitará la vida ahhh 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 en este momento un niño muere de hambre nadie es inocente no hay que buscar culpables los presupuestos digitales no tienen toda la culpa contra esta maquilla que indicaba por su culpa no oyes un grito el llanto de su madre no hay peor asesinato no hay peor asesinato quiero darlo de hambre ahhh muchos millones mucho armamento seguidas muriendo por faltar medicamentos sus dientes hinchados ojos desencajados miran su futuro los presupuestos se acabaron oyes un grito el llanto de su madre no hay peor asesinato que matarlo de hambre en este momento en este momento un niño muere de hambre nadie es inocente no hay que buscar culpables los presupuestos digitales no tienen toda la culpa con estos zapatillas practicábamos su estufa no oyes un grito el llanto de su madre no hay peor asesinato que matarlos de hambre que matarlos de hambre que matarlos de hambre que matarlos de hambre ya están aquí venga, venga ya han llegado toma, toma en la ruta del bacalao dale, dale ya están aquí venga, venga ya han llegado toma, toma con ella dale, dale una era de apuntar 3, 10, mamón mamón 3, 10, cabrón cabrón esta es la ruta mierda puta 3, coma 2 cabrón van con colombo venga, venga todos al mercado toma, toma vamos a comprar pastilletas dale, dale todos voy a lucidar 3, 10, mamón mamón 3, 10, cabrón cabrón esta es la ruta mierda puta mierda puta 3, coma 2 2, 6, a 12 venga, venga si fuimos a parar toma, toma 1, dale 2, 3, cerebral dale, dale 2, y va mira 3, 10, mamón 3, 10, cabrón 3, 10, cabrón 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 esta es la ruta mierda puta del goma 2 es cualquier venga, venga o cual mierda toma, toma pienta cada venga y va con i y va ruta correcta mamón se wegen cabrón cabrón esta es la melodía La Máquina Botal